Que tengan todos ustedes, muchas gracias por atender a la convocatoria. Sé que algunos nos están siguiendo ya por internet a través del portal de la universidad. Bueno, pues entonces vamos a atender. En esta ocasión, esta charla va a ser de un enfoque, digamos, un tanto más técnico. Más técnico en el sentido de que la intención es orientarles sobre cómo vamos a llevar este proceso de recaudación de los datos de las compañías que les van a ser asignadas a cada uno. O mejor dicho, que ya se les están asignadas pero que no les hemos notificado porque estamos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con lo que implica los traslados para algunos, etc. Pero en esencia ya tenemos definido cómo les vamos a distribuir las empresas que les van a tocar a cada quien para que háganse contribución al programa y luego después cómo vamos a nuevamente redistribuir la información entre ustedes para que sea útil a todos, ¿no? Muy bien. Entonces, primero quiero empezar con lo siguiente. Recordarán ustedes que en el curso de inducción que tuvimos del programa hablamos que esencialmente vamos a utilizar información que está puesta en la superintendencia de compañías. Esta información es una información que es pública. Está ahí, la puede consultar todas las personas que quieren. Entra en la página superdecompañías, buscamos la información que queremos y, bueno, en ese sentido esta información que ya es pública no es una información que esté restringida. ¿Por qué? Por ley está dispuesto que debe de estar a conocimiento o exhibida, digamos, para los ecuatorianos o para cualquier gente en el mundo que lo quiera hacer. Más que eso, lo más importante en este proceso es qué uso le vamos a dar a esta información. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de apegarnos, digamos, a los principios éticos, formales, legales, de la universidad y cuidar que lo que nosotros vamos a desarrollar y lo que nosotros vamos a exhibir como resultados de investigación no atente de alguna manera o de ninguna manera contra, digamos, contra o vulner, por así decir, de alguna manera algo que pudiera considerarse estratégico o de interés para las empresas. En ese sentido voy a decir desde ahora que nosotros vamos a, la información que vamos a manejar ya en el trabajo de fin de titulación la vamos a manejar en forma codificada. Codificada quiere decir que cada quien le va a asignar, digamos, quizás una literal, empresa A, empresa B, empresa C, pero ya que sepa con qué empresas va a desarrollar su trabajo de fin de titulación. Eso va a ser general para todos. ¿Por qué? Porque además les vamos a proveer de una, digamos, una carta que es una carta de presentación genérica desde la universidad, desde la coordinación del programa, en todo caso, donde vamos a nosotros a hacer un compromiso, ustedes y yo, en el sentido de que la información que nos puedan proporcionar los gerentes financieros o quienes toman las decisiones referente a las finanzas en las empresas, esa información que va a ser salvaguardada, digamos, su integridad en términos de quién la proporcionó y qué fue lo que proporcionó. Y que no vamos a hacer, digamos, exhibiciones individuales. Es decir, nosotros no vamos a hacer una, en nuestro trabajo no vamos a hacer una exposición de que la empresa de nombre tal, cuyo gerente es tal, me dio esta información o esto fue lo que contestó. No va a ser así, la información va a ser clasificada, va a ser codificada, por tanto, va a estar salvaguardado, digamos, los intereses que pudieran existir de una empresa en particular. Pero lo que sí podemos hacer en consecuencia, digamos, es después a aquellos que, empresas que nos van a ayudar proporcionando información, pues realimentarles con los resultados o los hallazgos que nosotros podamos hacer. La intención del interés del programa no es simplemente generar un trabajo de fin de titulación para cada uno de ustedes, es generar información cualitativa basada en datos cuantitativos que pueda ser de utilidad para que las pymes, o en este caso el segmento que vamos a atender, que son las medianas empresas societarias, tengan una información con conclusiones, con un análisis un poco más profundo, estadísticamente, conceptualmente, que les ayude a entender cuál es la situación real de las empresas ahora en el Ecuador y que desde ahí, pues cada uno pueda sacar sus conclusiones propias y quizás se pueda, digamos, entender un poco mejor cómo se encuentra el tejido empresarial a nivel societario y los efectos que esto tiene, digamos, en el tema de las finanzas, en el tema de su desempeño financiero. Bueno, entonces, dicho esto, que es lo primero y más importante que debemos de cuidar es ser éticos y ser responsables en términos de la información. Bien, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que habíamos acordado? Pues lo que habíamos propuesto y acordado, y es así como está diseñado el programa, es que cada uno de los participantes deberá recaudar o recabar información en dos vías o de dos tipos de las empresas, medianas empresas societarias, que de acuerdo a la muestra que definimos, anda por ahí cerca de mil empresas aproximadamente. ¿Y de qué se trata esta información? Bueno, una, como ya dije, la información que ya está publicada, que tiene información o datos generales de las empresas, que ahorita les voy a mostrar en dónde se encuentra ubicada esa información, y la otra que tiene indicadores financieros de desempeño. Algunas empresas podrán tener un historial de 10 años, por eso decimos que es a partir del 2000, otras podrán tener información, digamos, a partir de menos años, de tres años, de cuatro años, etc. Entonces, eso no nos debe de preocupar porque no estamos yendo a hacer nosotros un análisis solamente de empresas que tengan cierta antigüedad, sino que más bien lo que queremos es revisar cómo van evolucionando los indicadores en general de las empresas. Y eso lo veremos cuando tengamos consolidados todos los datos. Entonces, esa es una información, la que está en la superintendencia de compañías, que está publicada, y la otra información es la información cualitativa que vamos a recuperar yendo a entrevistar y levantar un cuestionario o aplicar un cuestionario a quien es la persona encargada de tomar las decisiones sobre financiamiento de la empresa. Y esta información, que es de tipo cualitativo, también es una información muy puntual que no, digamos, no solicita sobremanera que nos den más datos de números, sino más bien algunos datos relativos y sobre todo lo que intentamos encontrar es cómo perciben los gestores financieros de las empresas los medios de financiamiento. Eso lo vamos a ver en la encuesta, perdón, en el cuestionario, que luego lo vamos a aplicar como una encuesta. Quiero advertirles también desde ahora que en esta distribución que hemos hecho de empresas, bueno, algunos pueden tener algunas empresas más, otros pueden tener unas empresas menos. Pero yo apelo desde ahora al compromiso que lo expliqué desde el inicio del programa, de que también tiene, digamos, un factor importante y es las distancias tal vez que haya que recorrer para tomar, para hacer, aplicar alguna encuesta, etc. Lógicamente quienes radican en Quito, Guayaquil, Cuenca, pues tal vez puedan o tal vez no puedan tener una cierta ventaja en el sentido de que ahí se encuentre o se concentra el mayor número de empresas. Por lo tanto, la expectativa es que sin ser demasiado exagerados, bueno, pues contribuyan un poquito más. En cambio, quienes viven en estas zonas, digamos, hacia el noreste del país, donde las empresas están dispersas y hay que recorrer distancias de 20, 30, 40 kilómetros para localizar una empresa para encuestar, bueno, pues lógicamente son consideraciones que estamos haciendo. Entonces, reitero, pues, que apelo a su comprensión y sobre todo apelo a que ustedes confíen en que lo que nosotros estamos distribuyendo, asignando, pues está basado en criterios, digamos, que sí son criterios de nuestro equipo que coordina esto, pero que en ningún momento, digamos, está sesgado por favorecer a unos o por no favorecer a otros, sino que responde más bien a las necesidades propias del programa. Y que desde luego, pues, uno puede decir, bueno, si yo estoy en Quito o vivo en Quito, estoy en Guayaquil y me tocan 10 empresas a encuestar, ¿por qué a alguien le tocan 6? Bueno, tal vez no estaría muy dispuesto a intercambiarlo si yo le dijera que una persona que vive en tal ciudad tal vez preferiría irse un fin de semana o unos dos, tres días a Guayaquil, hacer todo el trabajo y cambiárselo a otro que por ser menos tuviera que recorrer, irme a una ciudad y luego tener que brincar a otra y luego a otra y luego a otra, ¿no? Es un tema un poco complejo, ¿no?, hacer esta distribución logística, pero les aseguro que los hemos hecho con el mejor, con la mejor de las intenciones y con el mejor, digamos, idea de tratar de que las cosas tiendan a ser equilibradas y no desequilibradas. En algunos casos es todavía más complicado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando vinieron al curso algunas personas de Galápagos, ¿no? Y que nosotros no los habíamos considerado personas que radican allá precisamente por las dificultades. Sin embargo, son personas que están interesadas y comprometidas con el programa y, bueno, claro, también está la otra parte que es la parte del interés personal de cada quien de participar y, digamos, de alguna manera, pues apegarse a lo que nosotros vamos disponiendo, de las actividades, cómo hay que realizarlas. Muy bien. Bueno, entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ah, perdón. Antes de pasar a decirles qué vamos a hacer ahora en términos de actividad e investigación de campo, comentarles lo siguiente. Ya se hicieron las asignaciones de los asesores de trabajo de fin de titulación para ustedes. Entonces, esta asignación que se hace desde instancias de autoridad de la universidad les ha comunicado a ustedes y les ha comunicado a los docentes designados sobre este programa. Lo que tenemos pendiente ahora mismo, quiero ser totalmente transparente con todos, con los docentes, con ustedes, lo que tenemos ahora pendiente es una reunión que vamos a llevar a cabo el día de mañana, por la mañana, con los docentes que han sido asignados para informarles con mayor profundidad respecto del alcance, características y situación que guarda el programa. ¿Por qué? Porque obviamente, si ellos recién han sido informados, pues lógicamente hay, digamos, hay información que ellos necesitan saber sobre lo que ya se les instruyó a ustedes antes y por qué lo que ustedes están enviando responde a esos criterios o esos parámetros. ¿Para qué? Bueno, pues para que ellos evalúen y valoren si los avances que ustedes han enviado del capítulo 1 y 2 responden a las expectativas o responden a las indicaciones que se dieron. Entonces, en ese sentido, que quiero también solicitarles a ustedes tener un poco de paciencia respecto a este proceso que podemos ir trabajando en la parte que tiene que ver con el levantamiento de la información de campo y mientras entonces los asesores de TFT mientras pueden estar revisando los avances que ustedes ya enviaron. Es algo que está un poco, un tanto contemplado así la estrategia. ¿Por qué? Pues porque si recién tenemos nosotros avances para revisar, bueno, pues me parece que es propio que recién tengamos, digamos, las personas que nos van a asesorar, los docentes que nos van a estar revisando y evaluando el trabajo. Entonces, ahora sí, me paso a la parte de la explicación de qué es, cuál es la siguiente parte del proceso. Esto es un, como ya dije, es un poco diferente a la sesión anterior porque lo anterior respondía algo de investigación muy puntual, de investigación documental, por así decirlo. Sin embargo, ahora, lo que tiene que ver con el capítulo 3 de su trabajo concretamente se centra en esta investigación también de las bases de datos, pero también, digamos, que está enlazado y concatenado con el tema de la investigación de campo de ir a aplicar las encuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo confío que hasta hoy es miércoles, que tal vez el viernes, ustedes ya estén recibiendo la notificación de los números de expediente, no les vamos a decir los nombres de las empresas, los números de expediente de las empresas que ustedes tendrán que investigar en la base de datos de la superintendencia de compañías, los datos de dichas empresas. Con eso, ustedes podrán recuperar dos tipos de información, información de datos generales de la empresa y también la información financiera que necesitamos. Luego, con esa misma información de datos generales, podremos identificar y ponernos en contacto con la empresa para concertar, quiero usar la palabra intentar, para lograr que nos conceda un pequeño espacio de tiempo de unos 15 o 20 minutos en el horario que acuerden con el empresario y que entonces acudamos para hacer el levantamiento de la encuesta. Posteriormente, les indicaré metodológicamente cómo vamos, una vez que tengamos ya todas nuestras encuestas aplicadas o quizás antes, cómo vamos a ir tabulando esos resultados. Pero por ahora quiero concentrarme en algo que es muy puntual porque es algo que es sencillo, pero que nos puede llevar un poquito de tiempo estarlo organizando, ¿no? Fíjense bien, vamos a suponer que me voy a conectar ahora ya el video para que me puedan seguir, ¿no? Muy bien, noten ustedes que tenemos ahí, estamos en la página de la superintendencia de compañías. Yo ya he abierto otras pestañas porque luego a veces esto es un poco demorado en cargar la página, entonces por ahí, ¿no? Pero si nosotros estamos aquí, entramos por aquí al portal, tenemos que entrar a sector societario, es algo que ya expliqué antes, portal de información y eso nos va a llevar a otra interfaz donde nos va a decir sector societario y mercado de valores. Y nosotros nos vamos a ir por el sector, por las empresas, ¿no? No por el mercado de valores. Una vez ahí, nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla, espero que ya la conozcan porque si algo tuvieron que hacer para el capítulo 2 sobre todo es haber ingresado por ahí a buscar algunos datos. Pero aquí hay bastantes íconos o bastantes botoncitos que nos dan bastante información. Concretamente, vamos a trabajar nosotros por ahora con dos. Y esos dos son este que dice directorio de compañías, este que dice, bueno, o uno de estos dos, búsqueda de compañías o directorio de compañías, y uno que está un poco más abajo, ¿sí? Aquí donde dice análisis financiero por expediente. Muy bueno. Esos son los que nos interesan por ahora. ¿Por qué? Porque, miren, vamos a suponer que, o hacer un pequeño ejercicio, ¿no? A ver, déjame ver si yo tengo aquí. A ver. A ver. Verán, esta hoja que tengo aquí es la hoja donde están todos los participantes y lo que ustedes ven del lado derecho, que está con colorcitos, ¿no? Verdes, amarillos y esos, bueno, son referencias que nosotros manejamos para organizarnos. Entonces, ahí lo que consta es un número. Ese número, o cada número de los que están ahí, es un número de expediente de una empresa, ¿sí? Es el número de expediente de una empresa. Con esos números, nosotros sí tenemos una, digamos, una base de datos donde sabemos ese número a qué empresa corresponde. O sea, yo sí la tengo. Entonces, estoy seguro, o sea, yo estoy seguro que ese número de expediente es de la empresa tal, que son de las empresas que hemos, de acuerdo al muestreo, han salido elegidas para ser las que vamos a trabajar o las que vamos a procesar. Ahora bien, si nosotros nos vamos aquí a este botón que dice directorio de compañías, entonces esto nos va a mandar a esta, una interfaz como esta, que está aquí, directorio de compañías. Y si se fijan, este, aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos algunos criterios de búsqueda, ¿verdad? Tenemos algunos criterios de búsqueda. Lo interesante, bueno, lo bueno para ustedes es que ustedes ya no tienen que ir a buscarlas, dónde están o cuáles o dónde, cómo la localizo, porque nosotros ya les estamos dando los números de expediente. Sino lo que vamos a hacer aquí es escribir de uno por uno y una ecuación a la vez los números de expediente de las compañías que me tocaron, ¿no? Vamos a tomar este ejemplo, que es la compañía cuyo número de expediente es 159.519, que a alguno de ustedes le tocó. Entonces, si yo agrego aquí ese número y le doy aquí finalizar, ¿no? Lo que va a hacer el sistema es que me va a arrojar aquí, desde donde dice expediente, hacia la derecha, me va a arrojar los datos únicamente de esa empresa, ¿sí? Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a quitar este número, ¿sí? Eso yo me fui adelantando, como les digo, para avanzar, ¿no? Y le voy a dar a finalizar. Entonces, quiere decir que no hay ningún dato filtrado. ¿Qué es lo que pasa? Vean ustedes que esto ya cambió. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a hacer el sistema es que me va a mandar el reporte de todas, 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 todas. De todas las empresas. Pero ustedes no necesitan así. Lo pueden hacer, sí. ¿Pueden descargar esa base de datos completitita? Sí, se tarda un poquito porque son cerca de 60 mil empresas y son muchísimos datos. Pero entonces no tenemos que perder el tiempo. Les puedo asegurar que lo que tarda en bajar ese informe, ustedes se pueden ir de uno por uno de las empresas que les toca y van a terminar más rápido antes de que terminara de bajarlo a todo. Entonces, déjenme pongo aquí nuevamente. ¿Se acuerdan cuál era el número que les di? 159, 519. 159, 519. Puede ser cualquier número que esté en la base de datos. Y le voy a dar finalizar. Y lo que va a hacer es que simplemente me va a mostrar los datos únicamente de esa empresa. Únicamente de esa empresa. Y estos datos que están ahí son necesarios. ¿No? Los tenemos que guardar. ¿Cómo los vamos a guardar? Muy fácil. Observen. Aquí en esta parte, en esta parte de aquí, en la parte superior derecha, hay un ícono ahí con un símbolo como del mundo, como del web, ¿no? Y tiene una flechita ahí para abrir opciones. Abrimos las opciones y nos vamos a ir a la última donde dice opciones para ver en Excel. ¿De acuerdo? Una vez que estamos ahí, nos aparecen versiones de Excel del lado izquierdo. Y lo que vamos a hacer es, le vamos a decir, ver en formato Excel 2007. Le voy a dar clic aquí. ¿No? Y entonces se va a abrir una nueva interfaz. Y con un mensaje que dice ahí arriba, el informe está listo y se descargará en su navegador. Web, en breves momentos. Entonces, si yo me voy hacia abajo, o si le voy a dar aquí, maximizar la pantalla para que se pueda ver. Noten ustedes que aquí, en la parte inferior izquierda, ya está descargado en formato Excel. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es ver dónde se descargó. O lo que tengo que hacer es abrirlo. Abrirlo. Y guardarlo con el nombre de la empresa. ¿Sí? Con el nombre de la empresa. ¿Para qué? Para que sepa de qué empresa es. Entonces, yo voy a hacer esto. Le doy un clic aquí. Esto no es lo que quiero ver. ¿No? No sé por qué se me abre uno que no es. Espera. A ver, voy a... Le voy a cerrar este de aquí. Aquí está. ¿Sí? Fíjense bien. Aquí está. Así me va a aparecer. Esto que está aquí del lado izquierdo, expediente, RUC y todo eso, si se acuerdan qué es, son los filtros que están en la página web. Eso no me interesa. Lo que me interesa es lo que está aquí a la derecha. El RUC, el nombre, la fecha de constitución, todo eso que está aquí es activa, anónima, todos, 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 todos estos datos. Me interesa, ¿no? A ustedes les interesa también, porque es con los que vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo con todas las empresas que me tocó. O, lógicamente, voy a tener cuántos archivos, pues voy a tener, si me tocaron 10 empresas, voy a tomar, voy a tener 10, si me tocaron 12, voy a tener 12, si me tocaron 8, voy a tener 8 o 7, según cuando es 7. Pero lo que vamos a hacer nosotros posteriormente es consolidar esa información. ¿A qué me refiero con consolidar? Que vamos a, no necesitamos tener tantos archivos, necesitamos tener un solo archivo. Entonces, vamos a seleccionar esta información, ¿sí? Y la vamos a copiar y pegar en una sola, para que nos queden juntitas todas, toda nuestra base de datos nos quede en un solo archivo organizado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues, ubicar la empresa, descargar los datos de la empresa. Es un archivo Excel, descargo mis números de empresas que me hayan tocado y después pongo todos en una sola, ¿no? ¿Sí? Ponemos codicos en una sola. Yo les voy a enviar a ustedes, a todos, les voy a enviar la plantilla de Excel de cómo debe de quedar, o sea, qué dato tengo que poner en cada columna, ¿no? Porque si ustedes se fijan ahorita, esto, por ejemplo, la FRUG ahí está ocupando tres filas, ¿no? Pero ese es un problema porque eso nos complica después cuando queremos hacer filtrados, organizar datos, etcétera, etcétera, en fin. Pero por lo pronto ustedes descargan y lo van guardando así. Importante. Ya tengo la empresa. ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Qué es bien importante? Bien importante es, por ejemplo, en qué actividad económica nivel 6 se encuentra. ¿Tengo que guardar esos datos? Sí, sí los tienes que guardar. ¿Por qué? Porque después vamos a reorganizar las empresas y les vamos a asignar empresas de acuerdo a este código para que ustedes hagan el desarrollo de análisis. Fíjense bien, ¿cómo está funcionando este sistema? A cada uno nos tocan ciertas empresas para ir a levantar la información, ¿no? Esa información la vamos a consolidar toda. Ustedes, una vez que tengan sus empresas y sus plantillas, nos la van a enviar a nosotros. Y nosotros la vamos a consolidar, la información que ustedes tienen, dos empresas, la vamos a consolidar toda en una sola base de datos. Y una vez que la tengamos así, les vamos a organizar, les vamos a devolver y les vamos a decir, su trabajo de fin de titulación lo va a hacer con estas empresas, ¿sí? Con tales, con las que yo les diga. No con estas que voy a levantar la información. Con aquellas que después yo les voy a devolver. Entonces, esto es un trabajo cooperativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, primero rescatamos la primera información y luego después la consolidamos. Nosotros aquí en nuestro centro la consolidamos toda y rápidamente les devolvemos y les decimos, usted va a hacer análisis de las empresas tales, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que hacer así? Bueno, les voy a dar la explicación. Lo tenemos que hacer así porque los trabajos de fin de titulación no pueden llamarse todos igual, ¿no? Todos tienen un nombre genérico que estructura de capital de las pymes, pero nosotros, por ejemplo, al final el trabajo de fin de titulación de cada uno de las empresas con clasificación CUC 107.071.01. Y eso es lo que los va a empezar a hacer diferente los trabajos de fin de titulación de cada quien. De manera que entonces se vuelve muy específico. Fíjense cómo queda esto. Probablemente le toquen tres empresas que se encuentran en Portobelo, que se encuentran en Machal o yo qué sé. Pero lo que interesa es que el análisis que ustedes van a hacer es de empresas que corresponden al mismo tipo de sub, 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 sub clasificación hasta llegar al 6. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque entonces el segmentito que usted le está tocando corresponde a esas empresas de EIS que están clasificadas de tal forma. En cambio, si lo hacemos según se les distribuyó por ubicación geográfica, probablemente unas empresas son comerciales, probablemente otras sean industriales, probablemente se dedican a una cosa, otras se dedican a otra. Y entonces el análisis que va a hacer esos datos va a ser un tanto, digamos, súper disperso, porque las empresas no corresponden a una misma actividad económica de clasificación. Muy bien, dicho esto, entonces le voy a cerrar aquí este Excel y este también lo voy a cerrar, porque no lo ocupo, nomás me hace que me confunda un poquito aquí con el manejo de la tecnología. Bien, fíjense bien, esta pantallita que fue donde descargué el primer informe ya no la necesito, así que la voy a cerrar. Y me quedo aquí donde estaba. ¿Qué voy a hacer enseguida? Pues voy a poner otro número de otra compañía. De otra de las que me tocaron, le vuelvo a dar finalizar. Espero que me aparezca la información. Ya está la información. ¿Qué hago? Lo mismo. Descargo la información general de esta empresa. ¿De acuerdo? Y así hago con todas las empresas que me tocaron. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo entro con este numerito? Entro por aquí donde dice expediente y le voy a dar clic, ¿no? Y entro por ahí para ver, que veamos ahorita hacia dónde nos envía. Bueno, pues miren a dónde nos envía. Nos envía a información general de la empresa, pero un poco más amplia y más dispersa, ¿no? Esa información general es la que nosotros ya tenemos antes, pero también nos puede decir quiénes son sus administradores, información de tipo anual, documentos online, información de estados financieros, valores adeudados en el caso, ciertos casos, ¿no? Si yo entro aquí a este botón, ¿sí? Lo que me va a aparecer aquí son los estados financieros correspondientes al año 2013, ¿sí? Pero, ¿qué puedo observar aquí? Lo que, déjenme, me voy hasta abajo. Que esta información en el formato que está, ¿sí? En el formato que está, el balance, y si ustedes observan, no existe una posibilidad de poder descargar los estados financieros como están, sino que lo que tendría que hacer es copiarlo y pegando e irlos estructurando. Por ahora, esta información no la vamos a tocar. Solamente quiero que sepan que están ahí. ¿Por qué? Porque si de repente es necesario validar algún dato, sepamos que los balances están allí. Entonces, si hay algo que me faltara o algo que no me cuadrara muy bien o algo que me dijera, oye, tenemos que revisar algo, bueno, pues entonces nos podemos ir por aquí, ¿no? Nos podemos ir por aquí. Información en el documento online, etcétera. En fin, bueno, entonces voy a cerrar esta interfaz. Solamente quería que vieran que existe todavía mucha más información de cada empresa, no solo la que estamos viendo en el primer interfaz. Veamos que hay bastante que atender. Aquí, en estos datos de aquí, que me aparecieron por aquí, algo que es de interés es que ustedes pueden ver aquí, al lado derecho al final, primero donde dice e-mail, ¿quién es la información de contacto con las súper de compañías? Tenemos también los teléfonos, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque ahí ustedes tienen los datos de contacto y pueden llamar por teléfono, enviar un correo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, ¿cómo voy a comunicar con la empresa? Bueno, ahí está la información, ¿cómo voy a comunicar? ¿En qué domicilio está? Aquí están, miren, del lado izquierdo. Machale, Loro, Machala, Calle, Rocafuerte, Número, 706. Tenemos toda la información de la empresa para poderla ubicar y para poder hacer una gestión respecto al trabajo que nos toca hacer. También están los nombres de los administradores. En esencia, uno de estos dos es el que nos interesa entrevistar. Esencialmente es uno de ellos. ¿Por qué? Porque seguramente que el gerente o el presidente de la corporación, pues es el que toma decisiones en este sentido. O sea, no nos interesa hablar con la secretaria o con el que me atiende el mostrador, no. Estas personas son las que nos interesa. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Este es el que nos va a dar información muy puntual. Bueno, ahora, ya bajé esa información, pero me hace falta otra información. Voy a regresar acá, en el portal donde están todos los botancitos. Si se acuerdan que les dije, el que dice análisis financiero por expediente es el que nosotros vamos a utilizar. Y una vez que picamos ese botón, entonces ese nos lleva, a ver, lo voy a hacer porque aquí, no, aquí ya tengo unos que están abiertos. Voy a ingresar aquí. Análisis financiero por expediente. ¿De acuerdo? Solo me aparece esto, pero ¿qué es lo que me dice? Ingresa el número de expediente. ¿Y qué voy a hacer yo? No perderme de vista. Fíjense, aquí hay que poner mucho cuidado. ¿Cuál es el número que estábamos trabajando? 159, 159, 519 me parece que era. Y entonces le damos ahí nuevamente finalizar para que nos lleve a la información de esa empresa. Y véanse que está tardando un ratito, por eso yo ya tenía abiertos los de este lado, ¿no? A ver, debe de ser el mismo. Es el mismo que tengo acá. Aquí está, ¿no? Entonces me aparece esto. Esta tabla me aparece. Y noten que aquí hay una cosa que por ahora está así. Dice expediente, dice dato no disponible, denominación, dato no disponible, actividad general, sí, no disponible, tamaño, ta, ta, ta. O sea, esta nota no está disponible. Pero nosotros sabemos, como ya bajamos en el otro, con el otro enlace, bajamos esa información general de la empresa, lo que debemos de cuidar es que esta información financiera etiquetarla de manera que no se nos pierda a quién corresponde. Eso es bien importante. O sea, aquí no me dice, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a descargar, igual que hice con el anterior. Nos vamos a darle un botoncito de aquí, opciones para ver en Excel, ver en formato Excel. A ver, le ponemos ahí. Bueno, le voy a dar a ampliar la pantalla y vamos a esperar un poquito para que se descargue el archivo, ¿no? Bueno, ya se nos descargó aquí en Excel, aquí lo tenemos en la parte inferior izquierda. Entonces, le digo que me abra con Excel. Voy a maximizar la pantalla. Perdón. Habilito la edición. Y bien, se aparece tal cual estaba ya. ¿Qué es lo que me hace falta? Lo que me hace falta es que de inmediato aquí anote el número de expediente. Voy a quitar este inicio, a ver, este tipo de letra. Bueno, está como subrayado, es rayado, pero... Anote, modifique el formato para que no aparezca así rayado, pero de inmediato anote el número de expediente. Y si quiero anotar los datos que me hacen falta, anótenlos también. Expediente, nombre de la empresa, ¿dónde están esos datos? Están en el otro reporte, el que bajé antes, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando guarde este archivo lo guarde completo y luego nos... No vaya a ser que después no me diga, oye, ¿estos dos habían sido de quién eran? ¿No? ¿Por qué? Porque ahí no dice. O sea, no... Entonces hay que complementar esa información. Y vamos a hacer lo mismo con cada una de las empresas que le tocó. Con cada una de ellas vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a tener otra vez, en mi computador, en su computador, voy a tener una carpetita donde voy a estar guardando estos archivos. Aquí, igual, ¿qué voy a hacer? Le vamos a poner aquí, este... Guardar cómo. Y entonces ustedes ya lo guardan como nombre de la empresa, indicadores financieros. Y los van guardando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, les va a aparecer así todos. Análisis financieros, procedente, dos, tres, cuatro. Y, bueno, es que así es como se baja con ese nombre genérico. Pero nosotros tenemos que reetiquetar el archivo para que nos quede ya clasificado. Y después nos sea muy fácil identificarlo. Entonces, vean cómo tenemos aquí. A ver, ¿por qué esta columna está así de anchísima? Bueno, es por la información que está arriba. ¿No? Pero una vez que nosotros hemos bajado la información, miren, aquí vemos que tenemos datos financieros del 2008 hasta el 2011. Bueno, muy bien. No tenemos de más atrás. En la parte hacia abajo también hay algunos análisis que ya, digamos, el propio sistema, la propia base de datos de esta entidad de la super de compañías ya los hace. Entonces, uno puede desde aquí hacer, digamos, tener un esquema gráfico y empezar, digamos, como a visualizar cómo se encuentran los datos de la compañía, ¿no? Respecto a algunos indicadores. Notemos que no están graficados todos los indicadores. Entonces, son uno, dos, tres, apenas cinco indicadores son los que están graficados. Pero, ¿saben? A nosotros los que más nos interesa, que no son los únicos, son los dos del lado derecho. Endeudamiento del activo, rentabilidad operacional del patrimonio y también del lado izquierdo, que dice rentabilidad neta. No, rentabilidad de las ventas no. Fíjense, lo que quiero simplemente es acotar lo siguiente. No son esos dos indicadores únicamente los que vamos a manejar, pero si ustedes observan, ahí se refiere el endeudamiento y se refiere a la rentabilidad del patrimonio, que es justamente nuestro tema. Nuestro tema, estructura de capital, la estructura de capital, si ustedes ya estudiaron en el capítulo uno de qué se trata, qué es la estructura de capital, es los activos, cómo están financiados, cuánto con deuda y cuánto con capital. Entonces, vean lo que dice ahí, endeudamiento del activo. ¿Y qué dice el otro? Rendimiento del patrimonio, ¿no? Es lo que nos interesa. ¿Y cómo dice nuestro tema? Rentabilidad de las mesas en función de las fuentes de financiamiento. Entonces, quiere decir que esta información que estamos obteniendo acá con estos indicadores es la pertinente, la que nos va a ayudar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer un consolidado de todos estos datos de un sector específico, que son las medianas empresas societarias, y luego vamos a hacer un filtrado para cada uno de ustedes sobre ciertos grupos de clasificación y con eso, pues ustedes están en posibilidades de hacer un análisis diferenciado de lo que es general para todos, se vuelve algo específico para cada quien. ¿Verdad? Esta columna, como decía, ¿por qué está tan ancha? Pues tiene que ver con los formatos, pero no nos preocupemos por eso, porque de la misma manera que les voy a mandar una plantilla del otro archivo, también les voy a mandar una plantilla y aquí hay un ejemplo de cómo esta información la vamos a reorganizar, la vamos a copiar y la vamos a pegar en una plantilla. Esa plantilla va a ser la misma para todos. Ustedes lo que van a hacer es enviarme también esa plantilla a nosotros y nosotros el equipo, lo que vamos a hacer a su vez es consolidar las plantillas de todos ustedes, hacer un solo archivo y devolverles a ustedes el archivo completo, fíjense bien, pero además ustedes ahí van a tener ya con la indicación de cuáles de todas esas empresas, o también podría ser ya filtrado cuáles empresas, cuáles de todas esas empresas son con las que ustedes van a hacer su, digamos, su análisis. ¿Basado en qué? Basado en esa clasificación SIU a nivel 6, como ya les dije. Entonces, tal vez ustedes me manden empresas con diferentes clasificaciones, diferentes datos, ¿no? Bueno, muy bien. Esa es nuestra contribución al programa. La retribución de nosotros hacia ustedes es de indicarles, mira, tú tu análisis lo vas a hacer solamente con estas empresas que te mando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿van a ser las que yo levanté? Lo más probable es que no. Lo más probable es que para todos lleguen a ser distintas. Entonces, es un poco el sentido del programa. Así va a funcionar, porque así es como podemos diferenciar los TFT de cada uno de ustedes. Y que de esa manera también sepan ustedes que este proyecto, este programa de investigación, como les dije en la primera reunión con la socialización, con la inducción, lo que pretende es generar información significativa significativa en general para todo el sector societario. Eso es lo que busca, ¿no? Que sea útil para la sociedad en general. O sea, no es que sea, bueno, a ustedes en lo personal les va a servir porque van a lograr titularse, a la universidad en general le va a servir porque va a dar respuesta a uno de sus ejes estratégicos y a la sociedad en general les sirve porque lo que aspiramos es que sea información relevante sin que dañe la integridad de la información de cada una de las empresas. Eso es muy valioso también. Entonces, vean, aquí ya tenemos los indicadores, o sea, la liquidez corriente, estos numeritos que están aquí, esos son los indicadores. Entonces, ¿tengo que calcular indicadores financieros? No, no tienes que calcularlos, ya están calculados. Lo que nosotros vamos a hacer es analizarlos, ¿no? Analizar cuál es su comportamiento, ¿no? Cómo se comporta el desempeño financiero del sector societario mediano en Ecuador y en específico de cierto nivel, de cierto tipo de empresas que están en una clasificación CIO nivel 6. O sea, ese va a ser tu trabajo en personal. ¿Puedo después hacer un contraste de mis resultados con los resultados de los demás compañeros? Pues, por supuesto, por supuesto. Pero fíjate, cada uno tiene su trabajo, pero todos esos trabajos de fin de titulación van a estar en el repositorio digital de la universidad. Entonces, si ustedes después dicen, oiga, me voy a tomar las empresas que se dedican a la venta de licores, ¿no? Se me ocurre por decir algo. Esas son las que voy a tomar. Bueno, muy bien. Y puedo hacer un análisis de cómo se comporta otro segmento por supuesto. Cómo se está comportando una clasificación CIO de empresas que se dedican quizás, no sé, a lavanderías, a lavado de ropa, no lo sé. Ahorita no se me ocurre algo. A venta de cereales, por ejemplo, o alguna cuestión así. Por supuesto. ¿Por qué es relevante? Porque ahí podemos nosotros ver en qué tipo de segmentos o de actividad se tienen mejores desempeños financieros. Eso es bien valioso. Eso es muy valioso para la sociedad. Porque entonces podemos nosotros hacer exploraciones ya muy puntuales y decir, bueno, mira, este sector se comporta mucho mejor que otro. Tal vez las orientaciones deberían de ser para un emprendedor, por ejemplo, saber en dónde hay mejores oportunidades o dónde cree que se puede ubicar mejor. O tal vez puede ser que para las empresas que tengan los desempeños menos atractivos es reflexionar y decir, ¿cómo puedo mejorar mis indicadores? O decir, mira, en este segmento, en este segmento de actividad manufacturera de tal, las cosas se comportan así. Yo estoy por debajo de la media o estoy por arriba de la media. Nosotros no vamos a poner ahí qué empresa está es mejor que otra. Eso no vamos a hacer. Nosotros, recuerden que nosotros vamos a ser éticos, responsables y discretos en ese sentido. No vamos a hacer eso. Pero cada empresa sí sabrá cuáles son sus datos. Eso ellos lo saben. O sea, ni siquiera nosotros tendríamos que ir a decirles, mira, los tales, esos son los tuyos. No, ellos saben sus datos. Ellos ven ahí, los conocen. Lo que ellos van a hacer en todo caso es decir, ah, mira, en este TFT hay un análisis de 10 empresas y hay una media generalizada. Y entonces yo identifico y digo, mira, tengo mis datos por acá que están publicados y los contrasto, los comparo con el análisis que se está haciendo en este trabajo publicado. Y eso, créanme que pues eso le dará entonces una retroalimentación bastante buena, bastante productiva, bastante útil al gerente de esa empresa. eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer y no atentamos con a nadie, no lastimamos a nadie, simplemente, quizás, a lo mejor, algunos hasta les llamen a consultoría, no sé, alguna cuestión así. Esperaría yo que ustedes también sepan venderse en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo con las empresas que me tocaron. Descargo, lo primerito que hago es descargar los archivos, ¿sí? etiquetarlos y guardarlos. Lo segundo que hago es que los voy a consolidar en la plantilla que les vamos a enviar. Eso es lo segundo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer posteriormente? Lo que vamos a hacer posteriormente es contactar a las empresas y aplicar la encuesta, ¿no? ¿Qué encuesta? Bueno, yo les voy a enviar el documento ya finiquitado, estoy ahí con algunas detallitos afinando porque durante este proceso de investigación generalmente pues uno va digamos como que perfeccionando, ¿no? ¿Derivado de dónde? Derivando de la información que ya nos va llegando de ustedes y de las dificultades que se pueden ir observando o leyendo o los resultados que se pueden ir viendo en los análisis que ustedes ya han hecho del capítulo 2. Por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí cómo ha sido la evolución geográficamente tas, 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 eso también nos hace, nos crea por ejemplo algunas reflexiones y esas reflexiones nos ayudan a mejorar o a ver si es pertinente agregar una pregunta o no a la encuesta pero como esa etapa ya pasamos ya vamos a cerrar voy a cerrar este guardar no, pues no lo voy a guardar recuerden que guardar porque le tenía que poner ahí los datos de la empresa para que no se me olvide no es para que no se me olvide para que tenga registrado a quién pertenecen este era digamos el interfaz que se abrió de donde se descargué el archivo este era el anterior ¿sí? también lo voy a cerrar y si después es necesario abrirlo pues lo volvemos a abrir si hay preguntas de su parte en ese sentido todos estos voy a cerrar para que no me estén estorbando ahí ¿ya? entonces como les decía ¿qué tengo que hacer después? ¿lo que tengo que hacer enseguida? o lo puedo hacer en forma simultánea ¿no? no es que tengo que hacer pero yo creo que por ejemplo bajar estos datos es cosa de de una media tarde o sea yo ya estoy una vez que yo tengo mis cosas es cosa de una media tarde ponerme a a bajarlos eso rápido y después ponerlos a vaciarlos en la plantilla que les vamos a hacer llegar en los próximos días ¿sí? bien voy entonces ahora a hacer una una ligera explicación de lo que es este la encuesta que vamos a aplicar miren aspectos que son importantes y que los voy a señalar desde ahora porque son aspectos que debemos de cuidar este número de expediente de la mesa ¿por qué no ponemos nombre de la empresa? bueno por los mismos motivos que ya expliqué nosotros en registro vamos a ver quién es ¿no? pero vamos a utilizar su número de expediente como un código un código de clasificación para no entrar así nombre del empresario eso es opcional pero recuerden opcional para notarlo en el papel pero recuerden que nosotros ya vimos que es un nombre o es un dato que está publicado ¿de dónde voy a saber yo a quién me voy a entrevistar? pues de ahí de ahí de la base de datos de la súper de compañías en caso de que no existiera bueno que no existiera de que esa persona no estuviera disponible o algo ¿qué tenemos que hacer? pues lo que tenemos que hacer es indagar preguntar ¿quién está a su cargo? ¿quién es el gerente de la empresa? ¿quién se queda responsable? el caso es identificar ubicar una persona que tenga el carácter no me refiero al carácter de la personalidad ¿no? el carácter jurídico el carácter representativo para podernos contestar y que las respuestas que encontremos sean sean este las podamos validar o sea como como digamos aceptables ¿no? luego este tema de la edad bueno este tema de la edad es algo que tenemos que manejar digamos en términos de rangos de edad ¿no? de rangos de edad son cuestiones generales pero que nos pueden ayudar a hacer algunas cosas por ejemplo ¿quién gerencia la empresa? ¿alguien que tiene edades de entre no más de 30 años? y eso después yo lo podría comparar con los datos de una empresa cuyo gerente tiene entre 40 y 50 años y luego lo podría comparar con entre 50 y 60 pues probablemente ¿no? ¿eso me puede significar algo? probablemente probablemente sí probablemente no no lo sabemos ¿por qué? porque por eso es una investigación en esta parte es exploratoria exploratoria significa que no existen investigaciones antecedentes que nos digan que la edad de los empresarios o los gerentes de este segmento en específico es un factor relevante en la manera en que se gestionan las finanzas ¿no? como nosotros una de nuestras preguntas de investigación es determinar si hay factores que influyen en la manera en que se gestionan las finanzas de la empresa este podría ser uno fácilmente por simple que parezca podría ser el género podría ser otro femenino masculino ¿no? su experiencia profesional se basa bueno en un conocimiento empírico es algo que he aprendido a través de la experiencia en una experiencia en otros o experiencia en otros trabajos o en el mismo empleo donde se encuentra o porque tiene una formación universitaria o en otras aquí es importante que escojamos cuál es la principal porque alguien puede decir bueno yo tengo formación universitaria pero también tengo conocimiento empírico lo que tenemos que hacer es preguntarle principalmente en donde considera esta persona que lo hace que lo basa ¿no? porque alguien puede tener formación universitaria digamos por ejemplo en el área de abogado por ejemplo pero es el gerente de la empresa pues claro la lógica nos diría que su gestión en la empresa responde a lo empírico no a la formación profesional ¿no? ¿cuál es el cargo que tiene? si es propietario gerente contador u otro ¿qué experiencia tiene relacionado con el cargo o la digamos la responsabilidad en la empresa y luego estos son datos generales pero quiero que tratemos de observar un poquito cómo está estructurado esto ¿no? dice el sector de las pymes a nivel nacional ha crecido en los últimos años observen ustedes dicen le tengo que preguntar esto ¿es importante? ¿no? tal vez no es muy relevante es algo que nosotros podemos deducir del análisis de la base de datos de las superdecompañías o del INEC obviamente que el sector de las pymes ha crecido ¿no? eso es obvio o sea eso creo que todos lo sabemos pero ¿saben qué es lo interesante lo importante aquí en el diseño del instrumento? es el hecho de que tiene un diseño que empieza con preguntas que son muy sencillas cuyo objetivo es crear un ambiente digamos de de facilidad en la comunicación entre el entrevistado y ustedes y el entrevistador por eso están ¿no? o sea esa es una estrategia es decir vamos empecemos de lo sencillo busquemos una manera en que podemos hacer entender digamos o o al entrevistado que la comunicación no es difícil que es sencilla es fácil ¿no? y que luego las preguntas van a ir creciendo en complejidad como lo vamos a ver las fuentes de financiamiento ahí ya me brinqué aquí perdón las fuentes de financiamiento que existen en el mercado benefician y son suficientes para las pymes ¿qué les parece? lo que estamos queriendo lograr con esta pregunta es un criterio o una opinión de una persona que tiene experiencia en eso ¿involucra a su empresa? por ahora no ¿no? es algo muy general ¿no? las fuentes de financiamiento que sí benefician y son suficientes para las pymes ¿a qué me puedo enfrentar aquí? a que me pregunte a qué tipo de fuentes de financiamiento se refiere y ustedes como ya desarrollando el capítulo 1 y 2 sobre todo en el 1 ya pueden decir bueno las fuentes de financiamiento factores fuentes de financiamiento interno y externo ustedes es algo que ya saben por lo tanto le pueden contestar ¿las regulaciones del banco central en cuanto a las tasas de interés ¿es favorable para las pymes en el ecuador? ustedes seguramente saben si ya entre el 1 y el 2 que hay regulaciones a las tasas de interés que impone el banco central y les aseguro que los empresarios cuando buscan financiamiento en los bancos también lo saben que hay topes estamos hablando con una persona que es la gerente de la empresa lo sabe quizás si me pongo a entrevistar a la secretaria o al que está en el mostrador seguramente o muy probablemente no lo sabe no es la persona que tiene el carácter para contestar tengan mucho cuidado y no por ahorrarnos tiempo entrevistamos al primero que me quiere contestar de la empresa no hagamos eso seamos profesionales porque si no entonces la información que tengamos va a estar sesgada y no será útil ni para ustedes ni para nadie ni para los propios empresarios ni para la sociedad ni para el ecuador de su experiencia vamos creciendo como que un poquito más especializado ¿en qué tipo de institución financiera existe mayor viabilidad de acceso al crédito? valores de 1 a 4 siendo uno el de mayor relevancia o el que le parece que es más viable a eso se refiere con relevancia en la banca pública en la banca privada en las cooperativas nuevamente aquí ya estamos entrando a que nos hable de su propia experiencia ¿no? él las personas va a contestar de acuerdo a la experiencia que han tenido entonces ustedes pueden decir bueno pero tal vez nunca ha ido a la banca pública o tal vez nunca ha ido no pero seguramente que si está en una institución tal es porque ahí es donde le resuelven sus necesidades si no se iría a otro lado entonces si es capaz de contestar ¿el plazo de los créditos que toman las instituciones financieras es suficiente? ¿qué les parece? aquí simplemente estamos hablando de en este en este grupo de preguntas estamos digamos orientándole al entrevistado respecto a las experiencias que ha tenido en la consecución de financiamiento externo ¿no? ahí hacia ahí vamos y son preguntas sencillas de contestar o sea no son complicadas ni vulneran digamos la digamos la la estrategia de la empresa en términos de cómo el monto de los créditos que tocan las instituciones financieras son muy suficientes suficientes insuficientes muy insuficientes o digamos en todo caso no sirven de mucho ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que las instituciones financieras generalmente a veces las empresas necesitan cierto nivel de financiamiento pero lo que lo que la institución financiera les ofrece es un monto menor ¿a qué responde? pues responde al análisis que la institución financiera hace de cuál es la capacidad de pago de la empresa ¿no? pero en este caso no es eso lo que vamos a analizar lo que estamos analizando es qué le parece a esta persona entrevistada sobre el tema de los montos luego le preguntamos de los requisitos luego le preguntamos sobre el tiempo de respuesta luego le preguntamos cuál cree que sea el mejor tipo de financiamiento para las pymes valía valor de 1 a 3 siendo uno de mayor relevancia vean que aquí dimos un brinco digamos que nos cambiamos de lo que veníamos antes sobre los financiamientos externos a través de los bancos ahora le preguntamos y le encajamos ya una pregunta que tiene que ver sobre si es a través de aportaciones de capital es a través de los préstamos o es a través de las utilidades reinvertidas de las empresas ¿no? ahí nos vamos ahora un poco ya digamos orientando o entrando un poco más hacia algo todavía más puntual respecto a su experiencia porque si él me contesta eso me va a hablar de su propia experiencia de su propia pyme no de las otras en general que no las conoce sin embargo pues es algo que está digamos diseñado la herramienta de esta manera para poder lograr información cualitativa significativa ¿el uso de herramientas financieras ayuda a tomar decisiones adecuadas a las pymes? bueno algo que me voy a enfrentar aquí es a que me pregunta a qué se refiere con herramientas financieras y lo que le voy a contestar bueno hacia el análisis financiero en general el análisis financiero los estados financieros que le brinda los contadores etcétera ¿no? ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? bueno antes muy arriba recuerden que hemos hablado de su experiencia en general no de cuánto lleva en esa empresa entonces ahora estamos concretamente puede ser alguien que ya estuvo en empresas en el pasado y que ahora ya está en esta otra empresa o tal vez toda su vida ha estado en esa empresa ¿cuántas empresas existen en el sector productivo a la que su empresa pertenece? queremos conocer si conoce su entorno ¿no? si lo conoce y sabe con cuántos compite etcétera ¿no? vean que ya estamos metidos en su empresa ¿su empresa tiene ventajas en relación a la competencia? ¿sí o no? ¿cuál es la mayor ventaja que tiene su empresa con respecto a la competencia? si me contestó no le podría de todas maneras plantear y decir ¿cuál es la mayor ventaja? o sea que usted cree que podría tener respecto a la competencia puede insistir en eso noten que es una pregunta abierta no tengo opciones eso nos va a llevar a un proceso de codificación de respuestas que después les voy a instruir cómo vamos a codificar todo este cuestionario que los puede instruir ahora pero prefiero irme por partes ¿no? que vamos paso a paso y verán que metodológicamente al final tenemos algo muy bueno ¿considera que financiar parte de los activos con deuda es benéfico para las empresas? no le pregunto a su empresa puntualmente porque se puede sentir que estoy invadiendo ¿no? a su gestión pero primero empiezo por ahí por lo que es sencillo de contestar ¿su empresa ha tomado deuda para algún objetivo específico? no me diga cuál o sea simplemente si ha tomado deuda si ha pedido algún préstamo o algo ¿qué les parece? ¿creen que sea complicado de contestar? yo pienso que no o sea creo que eso nos puede responder ¿con qué frecuencia su empresa toma deuda? habitualmente no es habitual o nunca toma crédito si la anterior ya me contestó que se ha tomado para algún objetivo específico pues ya en la 22 no me puedo contestar la de que nunca ha tomado crédito ¿verdad? me tendrá que contestar alguna de las dos ¿no? de las dos primeras perdón ¿qué nivel de deuda lo considera óptimo para su empresa? no me dé valores deme porcentajes fíjense bien si no me contesta esta pregunta no me debería de preocupar mucho y les voy a decir ¿por qué? porque uno de los indicadores financieros que están publicados nosotros de su análisis podemos saber cuáles son los niveles porcentuales de endeudamiento que maneja la empresa es de hecho la grafiquita que vimos ¿se acuerdan que les decía? vean la gráfica del lado derecho que mantiene dos indicadores hay uno de los dos es el endeudamiento sobre los activos eso me puede dar respuesta a eso ¿no? sin embargo lo hemos puesto a él porque no le estamos preguntando con cuánto está endeudado le estamos preguntando cuánto considera que es óptimo que es diferente no le estoy diciendo oiga ¿y qué nivel de deuda tiene su empresa? no le estoy preguntando eso es muy importante que le hagamos esta aclaración porque eso depende digamos la comodidad con la que se sienta a la persona para contestar ¿no? y esto puede empatar o no con lo que diga el indicador el indicador puede decirme que su endeudamiento está al 40% pero él puede decirnos que lo óptimo es que estuviera al 60% y eso es una diferencia significativa e importantísima importantísima ¿por qué no está más endeudado? porque quizás los bancos no le prestan más o los institutos no le prestan más pero él cree en su experiencia que sí podría ser más y eso es lo más valioso ¿no? cuando su empresa tiene utilidades la tendencia es repartirlas en forma de vivienda o retenerlas y reinvertirlas bueno ahí nos estamos metiendo un poco en la política de la empresa respecto a eso pero noten ustedes que son preguntas que son un poco críticas pero que vienen metidas ya después de un recorrido largo de preguntas que son sencillas de contestar por eso por eso es digamos la estructura del cuestionario radica su importancia en que empezamos de lo sencillo e ir yendo poco a poco a lo más complejo y luego si es necesario pues podemos incluir algunas preguntas que vuelvan a la comodidad ¿no? de la facilidad pero generalmente cuando estamos ya en este digamos en este después de 20 y tantas preguntas ¿saben? para entonces ya hubo una empatía hay que estar nosotros cuando estamos aplicando pues no ser demasiado serios sino más bien ser espontáneos sonrientes ¿no? o sea hay que tratar de crear un ambiente de cordialidad y de confianza yo les sugiero les recomiendo creo que no si yo tuviera el espacio de tiempo les aseguro que lo haría pero sería muy complicado con todos ustedes pero podemos investigar digamos este hay algunos materiales bibliográficos respecto a cómo llevar a cabo una encuesta una entrevista o sea donde da tips y pautas muy puntuales de cuál es la actitud que debemos de tomar cuando vamos a hacer este tipo de trabajo por sencilla que sea debemos de tener una actitud que genere confianza y cómo lo podemos ir llevando ¿no? o sea siempre y cuidar mucho eso este ustedes la mayoría me imagino que los de empresas en alguna materia por ahí segurito que algo les han puesto al respecto ¿no? y para los demás los de banca y finanzas si lo llevaron muy bien y si no pues revisemos un poquito cómo es el proceso para aplicar una encuesta o sea hacerlo muy hacerlo muy bien de eso depende el éxito que puedan tener y sobre todo algo bien importante también la imagen que vamos a dejar con el encuestado es fundamental no es una persona cualquiera que me topo en la calle ¿no? es el gerente de una empresa y eso es bien importante entonces la imagen que nosotros proyectemos en este momento de entrevista que es crucial la presentación personal es súper importante definitivamente bueno pues yo yo confío en ustedes o sea lo digo simplemente por no dejar de o por ponerlo en novio pero es importante si tengo un mal día y ese día me tocó una entrevista pues tú acuérdate de lo importante que es para tu objetivo de titularte esa entrevista dejemos los problemitas o problemotas a un lado y concentrémos en lo que nos toca hacer hagámoslo de la mejor manera y más bien si tenemos un buen resultado utilicemos ese buen resultado pues como una como algo que nos reconforte a todo este trabajo extenuante y todas esas cosas que todos tenemos que hacer todos los días seguimos su empresa se financia a través de préstamos realizados en instituciones financieras bueno ahí estamos ya siendo bien directos se financia a través de préstamos realizados en instituciones financieras antes le preguntábamos si ha tomado el dedo alguna vez tal vez ya me contestó que sí pero entonces aquí parece parece como que la pregunta está un poco repetida la otra tenía un poco de simplicidad esta ya es un tanto más directa ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene su empresa valor de un asiente siendo uno el de mayor el más importante pues me financio con fondos propios por la reinversión de utilidades por crédito sistema financiero me financio con proveedores con bonos bonos aclaro ¿a qué se llaman bonos? bonos son papel comercial son instrumentos de deuda que puedo emitir a través del REMI que es el registro especializado para valores no inscritos para las hay algunas puede ser que les toque que alguna empresa digamos esté financiando a través del mercado de valores con bonos o con deuda no son los bonos del gobierno no son los bonos que me dan donde yo trabajo no bonos así se llama y hay que ponerlo así porque es un nombre el nombre correcto los bonos es las empresas emiten deuda en el mercado para que los inversionistas que le quieran prestar le presten a través de instrumentos que se llaman bonos y que están soportados en pagarés le voy a poner aquí para que no este pero que no se hacen fíjense bien ojo con esto no se hacen a través del sistema bancario se hacen a través del mercado de valores y son valores no inscritos o sea esa es la diferencia uno firma un pagaré cuando pide un préstamo en un banco sí uno firma un pagaré cuando emite deuda a través de bonos sí entonces ¿cuál es la distancia? la diferencia la diferencia es que los bonos se cotizan en el mercado de valores y existen algunas pymes que ya están que lo hacen existen como unas 50 alrededor por ahí que lo hacen tal vez les toque alguna de esas el financiamiento de su empresa está destinado a valor de 1 a 5 siendo uno de la mayor importancia entonces ¿hacia dónde principalmente dirige su financiamiento? ¿sí? su empresa utiliza herramientas financieras ¿a qué se refiere? nuevamente dijimos a los estados financieros al análisis de indicadores financieros etcétera creo que esta pregunta voy a ampliar un poco más para que sea un poco más más clara y no les cueste dificultades atender bueno mire ya viene ahí selección de los tipos de herramientas financieras utilizadas en su empresa puedes escoger más de uno o todas incluso usa el presupuesto usa el flujo de caja usa los indicadores financieros hace análisis vertical horizontal o sea ¿qué tipo de herramientas financieras utiliza en su gestión? ¿no? ¿con qué frecuencia utiliza estas herramientas financieras? en forma diaria semanal quincenal o mensual el uso de las herramientas financieras les han ayudado a mejorar el desempeño de la empresa totalmente de acuerdo de acuerdo irrelevante en fin eso ya nos contestará y una pregunta digamos que ya con la que vamos a terminar es desde su punto de vista ¿cuáles son los factores que han influido para que las pymes limiten el uso de financiamiento para que las pymes limiten el uso de financiamiento externo? evalúa cada uno de los siguientes aspectos o sea ¿qué es lo que les limita el uso del financiamiento externo? las altas tasas de interés entonces califico eso en definitivamente sí, creo que sí creo que no en definitiva no es la dificultad en reunir requisitos lo califico por separado y entonces calificamos cada uno de estos ítems que están ahí y ya y ya espero que les guste lo que vamos a hacer ¿no? muy bien vamos a entonces verán vamos a a dejar hasta aquí esta instrucción esta instrucción de este día ustedes me dirán bueno ¿y cómo voy al capítulo 3? bueno lo primero que vamos a hacer es levantar la información eso es lo primero que vamos a hacer recuerden que de acuerdo a nuestro cronograma nosotros tenemos hasta por ahí los primeros mediados de enero para recabar las encuestas la otra información de la superdecompañía pues esa está ahí eso lo pueden hacer hoy mismo si se pueden bueno hoy mismo no pueden porque no les he mandado los códigos de compañía pero eso es muy rápido ¿no? al fin de semana ya les estamos enviando el cuestionario con las empresas para que ustedes ya se pongan a trabajar el resto del año y si voy a hacer si voy a hacer un ajuste en el cronograma también les voy a mandar el cronograma ajustado ¿por qué? porque en esencia habíamos quedado que esta capacitación debía haber sido el día 5 ¿no? el día 5 de diciembre creo que por ahí sin mal no recuerdo y ya ahorita nos hemos pasado este casi dos semanas entonces ha sido una responsabilidad mía en mayor parte no hacerlo y creo que eso merece que hagamos un ajuste en los términos de los cumplimientos de ustedes no es responsabilidad de ustedes es responsabilidad mía entonces voy a hacer un ajuste ahí sin que ese ajuste signifique que nos vamos a atrasar en el sentido de que entonces me voy a titular un mes más tarde no eso no va a pasar los plazos que yo consideré al principio tenían una holgura para prevenir este tipo de cosas lo que va a pasar es que el terminar con este capítulo 3 con este proceso le vamos a alargar unos 10 días más para que ustedes no estén presionados en cuándo tengo que entregar y cuándo tengo que terminar porque yo sé que les inquieta mucho ese tema ¿no? y en todo caso lo vamos a ajustar con las revisiones o hacia las revisiones finales algo que es importante es que los asesores ya están designados y entonces con eso podemos trabajar digamos este hacer ajustes que estoy seguro que no nos van a dar mayores problemas para que terminemos en tiempo conforme lo hicimos solamente es un ajuste en las fechas que ustedes tienen para entregar eso es lo importante ¿no? y ya entonces esto significa que por ahí para enero creo que tenemos contemplado en el cronograma anterior tenemos contemplada otra capacitación que tiene que ver con cómo vamos a tabular o cómo vamos a hacer el proceso de tabulación y análisis de los datos ¿no? o sea ¿cuáles aquellos cómo los vamos a tabular? yo les voy a mandar las plantillas ¿cómo le vamos a analizar después? yo igual después cuando les re reenvíe de regreso los datos con los que cada quien va a trabajar de las empresas según clasificación entonces ahí mismo también ya les estaré indicando cuál es el tipo de análisis que van a hacer ¿no? qué tipo de análisis van a hacer lógicamente vamos a hacer un análisis del cuestionario por supuesto que lo vamos a hacer pero no con las preguntas que a ti te dieron sino con las preguntas de las empresas que te van a tocar en definitiva ¿vamos a hacer un análisis de los indicadores financieros que te van a hacer sí por supuesto vamos a hacer un análisis correlacional sobre lo que me dijeron lo que contestaron tales empresarios con respecto a sus indicadores financieros son cosas que vamos a hacer muy puntualmente pero que les voy a indicar en su momento no es complicado ahorita lo importante es levantar la información ya una vez que tenemos la información y la empezamos a tabular y todo eso entonces podemos avanzar más yo les aseguro que entre las empresas que les van a tocar y los días que nos restan del mes los primeros días de la semana de enero por ahí por ahí se les van a dar los días es digamos quizás un tanto complicado pero no imposible que por ejemplo en un día fin de semana me puede ir a entrevistar a todos hay algo que tenemos que entender o sea el tiempo de los gerentes es tiempo de ellos no es de nosotros entonces en lo que hacen la gestión logran que les den una entrevista y ustedes ajustan sus horarios también etcétera pues ahí seamos lo que les pido aquí sobre todo es que seamos perseverantes o sea que no y perseverantes y organizados en el sentido de decir no dejen me voy a aplicar todas las encuestas en un solo día eso no va a ser así les va a ser complicado a la mayoría entonces no piensen de esa manera mejor piensen estratégicamente en decir a ver si voy a tener cuatro semanas para terminar esto pues intentaré que pueda ser unas tres por semana un día uno otro día otro otro día otro ustedes se organizarán si logran hacerlo muy rápidamente perfecto o sea no tampoco digo que no sea lo que digo es que no lo dejen todo para el último porque si no para el último luego van a andar con prisas y entonces no van a no van a ser mejor organizemos bien otro apunte ahorita que hablo de las encuestas vean ustedes que ahí en el encabezado le vamos a poner el código de la empresa y le vamos a poner el nombre de la empresa que entrevistó quiero ser también honesto con ustedes en este sentido si vamos a hacer un muestreo sobre las encuestas levantadas es decir una vez que ustedes me manden la información si vamos voy a al azar voy a tomar un número significativo de empresas y vamos a llamar por teléfonos para asegurarnos de la veracidad de que ustedes levantaron la encuesta ¿por qué lo hago? lo hago por dos razones la primera es porque metodológicamente así se debe de hacer así se debe de hacer eso es lo primero y segundo pues porque necesitamos nosotros necesitamos validar el procedimiento validar significa debemos de dejar evidencia y constancia de que lo hemos validado de que lo hemos validado oiga este bueno pues ustedes no son estudiantes ya para que se pongan a llenar los papeles y simplemente le mando y ya no no yo sé que no es así lo que quiero que me que me acepten es el hecho de que existe un proceso metodológico cuando se hacen estos procedimientos y que tiene que ser validado más que nada porque se los se los informo o se los aviso pues porque quiero que ustedes no les tomen de sorpresa ¿qué tal que si yo le hablo a alguien que es un empresario y resulta que es conocido tuyo y luego ese conocido tuyo te habla y te dice ¿sabes qué? están hablando para ver si deberías venir a aplicar la encuesta y entonces eso crea una mala interpretación de parte de algunos de ustedes donde diga oye es que estos no confían no no es la desconfianza es la metodología y la validación que se debe de quedar y que debe de evidenciar científicamente para que esto tenga para que esto tenga valor ¿no? para que esto tenga digamos podemos demostrar fiacientemente que lo que nos ustedes y yo estamos reflejando es lo que se levantó ¿sí? que no existe duda para otros ¿no? bueno pues yo dejo hasta aquí esta intervención no sé si alguien tiene algunas preguntas en los centros en donde están pues estoy aquí para contestarles espero que no tengan muchas porque ya tengo que ir a la novena ¿sí me escuchó? adelante buenas tardes el saludo del centro de Quito quería hacerle una preguntita si nos van a dar alguna carta o alguna respaldo de parte de la universidad para ir a cada empresa sí por supuesto eso creo que lo comenté al principio les vamos a enviar y les vamos a enviar también una carta donde vamos a digamos a dar la orientación de que de que se trata de un programa de investigación de la universidad y también digamos agregar ahí el tema de la confidencialidad de la información eso es como una carta de presentación claro que sí les vamos a enviar eso y también quería preguntarle qué hacemos si los tutores no nos responden por ejemplo mi tutora hace siete días le envié un mail y hasta ahora no me responde entonces a través de la ingeniera Verónica Arnijos me estaba comunicando para ver si me pueden ayudar de acuerdo también eso es algo que comenté al inicio de la charla en el sentido de que tenemos pendiente yo tengo una pendiente una reunión que vamos a llevar a cabo el día de mañana con los tutores con los asesores de los TFT para darles digamos mayor información respecto al programa los tutores se han estado comunicando al igual que usted se han estado comunicando conmigo en ese sentido solicitándome que les dé una ampliación de este proceso etcétera etcétera para que ellos tengan mayor claridad y también puedan asesorarles adecuadamente Buenas noches Sí Bueno igual les saludo desde Quito pero mi inquietud es en relación a la misma pregunta nada más que quería confirmarle en este caso a mí me dijeron que el director de tesis asignado a mí es un docente invitado es decir no es tutor titular de la universidad con respecto a eso no es muy inconveniente es decir no vamos a tener ningún problema en los tiempos tampoco No no debe de haber problemas en los tiempos pero miren aquí hay algo que digamos también debemos de ser un poco todos conscientes en el sentido de que los asesores de TFT pueden unos responder más rápido que otros eso depende también de las digamos de las de las cargas de docencia que puedan tener en un momento dado u otras actividades que la universidad les tenga asignadas entonces aquí yo sí les quiero pedir que seamos un poquito pacientes pacientes perdón sin que lleguemos digamos también al extremo de que nunca me contestó yo me comprometo con ustedes que en la reunión que tengo mañana con ellos vamos a conversar sobre ese tema de la oportunidad con la que debemos de asesorar entonces a ver por ejemplo habíamos habíamos quedado en el cronograma ahí en el cronograma tenemos un plazo me parece que son de dos semanas a partir de que ellos reciben para revisar y realimentar muy bien pero eso era cuando esperábamos que los asesores estuvieran asignados desde entonces pero más como nos hemos tenemos que reconocer yo tengo que reconocer que nos hemos demorado un poco con eso entonces voy a reorganizar el cronograma para también en ese cronograma digamos establecer ahí cuáles son la fecha límite en la que los asesores de TFT les tienen que contestar y esperaría o yo mi expectativa sería que no igual que les digo a ustedes no dejemos para el último pedirles también a los asesores que no dejemos para el último día revisar sino que tratemos de ser conscientes en ese sentido por la importancia que significa para ustedes que la oportunidad con que les pueda responder ahora bien algo que sí me gustaría decirles lo siguiente si no tengo digamos este me pasan dos semanas y no tengo respuesta o no tengo observaciones de parte de mi asesor de TFT del capítulo 1 y 2 eso no significa que no inicie y lleve a cabo la actividad que les estoy comentando hoy o sea ustedes no tienen por qué atrasarse nos podemos atrasar nosotros pero ustedes no o sea eso no va a pasar es tiene alguna relación la información del 1 y 2 con el 3 sí sí tiene pero esta actividad de campo es una actividad muy puntual que no necesita digamos no va a cambiar por las observaciones que me hagan del 1 y 2 entonces yo puedo seguir trabajando para que no digamos pues para no perder el tiempo hay ocasiones en que digamos los participantes dicen bueno es que tengo la incertidumbre porque como no me dice si mi 1 y 2 está bien no sé si debo de seguir con el tema o no no este tema no va a cambiar el tema ya está establecido ya está aprobado y ustedes pueden seguir adelante eso tengan la confianza digamos en esto que les comento y si llega a ver entre el volumen elevado que hay de participantes llega a ver los inconvenientes con algún asesor de TFT bueno pues entonces ya en su momento lo veremos o sea yo no quisiera adelantarme ahorita de que va a pasar esto va a pasar aquello sino que más bien veamos cómo va el proceso y los inconvenientes que se pudieran ir presentando que siempre puede haber para algunos los podamos o tengamos capacidad de la institución para resolverlos otra pregunta no sí perfecto muchas gracias nada más una inquietud más con relación al mismo tema es si es que tal vez nos pueden ayudar con números de contacto de los tutores porque únicamente tenemos los correos electrónicos y justamente para poder tener contacto con ellos y preguntarles si es que de pronto se demoran o algo si nos pueden enviar los números de celular al menos para poder hablar con ellos bien bueno me parece que este ya es una es una digamos una decisión que en forma personal podría tomar cada asesor de TFT si ustedes le solicitan a través del correo los correos son importantes y son todavía mejor que la comunicación telefónica porque las comunicaciones telefónicas excepto que nos diéramos a la tarea de estarlas grabando y todo eso que tampoco me parece muy prudente ni ético ni este no es algo que me gustaría tiene la desventaja que solamente se quedan en ese comunicado en cambio la comunicación a través del correo electrónico esa queda guardada y sirve digamos en su momento sirve como evidencia de que hemos estado nosotros enviando puntualmente y que no hemos tenido una respuesta si es que se fuera el caso muchas gracias yo confío que sea lo menos de las veces posibles Salvador buenas noches una pregunta puntual nada más de las investigaciones de las empresas que vamos a realizar los expedientes todos esos expedientes tengo comprendido que son revisados anteriormente de empresas activas porque por ejemplo a veces cuando nosotros entramos a la información por expediente hay empresas que están inactivas ya por un tiempo y es difícil por ejemplo hay el contacto y todo pero la empresa ya no funciona por ejemplo y hay números de contacto de teléfono todo sin embargo cuando uno hace el contacto yo le digo porque yo trabajo en un banco entonces generalmente nosotros utilizamos esa información y a veces la cuenta ya la empresa está inactiva y para nosotros es un cuello de botella entonces si sería importante que la base de las empresas que nos envíen sea verificable que esté activa para nosotros poder hacer el acercamiento eso nomás claro bueno me parece muy puntual y verán que esto a veces cambia digamos la actualización de la base de datos cambia constantemente entonces estos datos los hemos tomado de una base de datos que nosotros tomamos a principios del año en inicios del programa en esta ocasión si es probable que existan algunas que ya no estén activas si es probable que vamos a hacer en los casos cuando me ocurra que una de las empresas ya no está activa lo que vamos a hacer bueno lo que van a hacer ustedes es comunicarme que ya no está activa y entonces yo les voy a dar una respuesta de qué vamos a hacer en este caso la muestra o el tamaño de la muestra contempla la posibilidad de que algunas empresas no contesten no solamente que no estén activas probablemente no estén activas pero fíjense bien el hecho de que no estén vamos a suponer que entramos en una empresa que ya no está activa y que vamos o que no aparece como activa ahí en la base de súper de compañías pero que sí puede establecer un contacto y que es una empresa que dejó de estar activa recientemente este año ¿es una empresa objetivo? sí, sí lo es y si logro la información no importa que en este año ya dejó de serlo pero si una empresa que tiene tres años que ya no está activa eso también hemos visto nosotros o sea yo tengo una base de datos de hoy y el siguiente mes ya cambió y ya la actualizaron y resulta que que ahí no es algo que nos es un poco difícil controlar pero sí contemplamos que de repente algunas algunas ya no puedan ser reemplazadas por otras es decir si yo tengo 10 empresas y una no está activa o dos no activas tal vez la respuesta puede ser que me quede solamente con las 8 o sea no me preocupa mucho que 2 o 3 o que un 10% de la muestra ya no esté activo eso no 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 nos no nos complica porque el diseño de muestra contempla la posibilidad de que un determinado porcentaje de empresas no se logre tener respuesta ¿alguna otra pregunta? Buenas noches aprovechando la comunicación de un asunto particular creo que sea un poco tarde el programa mi nombre es me arrastraba y me he avanzado con el capítulo de 1 y 2 y tampoco tengo la información quisiera saber si es una información específica para cada estudiante o yo puedo pedir aquí a las compañeras que me faciliten las guías que se dio para desarrollar el capítulo de 1 y 2 muy bien Nilo ya lo recuerdo usted me ha escrito un correo por ahí recientemente la información no es específica la información del 1 y 2 es información general en todo caso me parece que aquí lo que debió haber sido es que cuando usted se agregó le aceptaron agregarse al programa le debieron es una falla quizás de nosotros le debíamos haber enviado la misma información que les envió a todos de inicio ¿qué es esa información? concretamente no es digamos documentos o algo es una presentación las slides o los del PPT que se presentó en las primeras videoconferencias eso es lo que todos tienen pero puede consultar digamos la 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 videoconferencia que tuvimos primero de hecho fueron dos una que hicimos a través del Blackboard y otra que hicimos por este medio la puede consultar en la dirección de la UTPL diagonal videoconferencias y la puede buscar ahí para que se entere de las instrucciones que dimos en aquel entonces y si recuperar la digamos la la las 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 láminas que se presentaron entonces pues para que las pueda tener ¿no? en todo caso y también le puede pedir información a sus compañeros desde luego es la misma hasta en aquel momento el 1 y 2 donde empieza a cambiar es a partir de ahora ahí es donde ya empieza a ser distinto muchas gracias siga sus órdenes Adelante Buenas noches Aló, buenas noches Quería hacerle una consulta el capítulo 1 y la parte del del capítulo 2 que tenemos desarrollado y no hemos enviado todavía ¿lo debemos enviar ya directamente a las personas que están como tutores? Así es exactamente así es usted ya les llegó el comunicado quién es y su cuenta de correo entonces ustedes ahí a estas personas es a quienes deben de enviar Ya perfecto eso nada más gracias Muy bien Bueno pues muchas gracias por su presencia tengo que la mayor parte creo que están siguiendo a través de la del canal de videoconferencias pero me parece que las preguntas que ustedes han hecho son oportunas para todos en general yo he estado revisando por aquí creo que por ahí no he visto alguna pregunta tiene otra pregunta Anilo adelante o alguien por ahí Feliz Navidad nada más Sí se me pasaba Felices fiestas profesor Felices fiestas yo igualmente les mando un abrazo a ustedes a toda su familia que bueno pues estas fiestas de sembrina más bien los llenen de aliento y de entusiasmo para todo lo bello que tiene la vida y que de todo eso bello que tiene la vida y de todo ese entusiasmo le dejen un poquito su programa de titulación y que al final la vuelta del primer trimestre del año pues todos estemos felices espero que con la mayoría yo esperaría con el 100% pero siempre vemos algunos que nos rezagamos y yo espero que de los que siguen las videoconferencias no sea ninguno de los que se nos quedan por ahí que pasen muy buenas noches